¡Hola! Este es el cuarto capítulo de Cosplay Closet ya y para este he decidido el Snohalation de Honoka y Love Life Sí, dije que había uno de Iori, pero es que tengo planes ¡Tengo planes! Porque los cosplays más navideños 100% que tengo son todos de Iori entonces Iori por fuerza tiene que salir en diciembre, queda más bonito Los otros que tengo son invernales, pero no 100% navidad, no sé cómo explicarme Así que eso, pues eso, este es por la temática del invierno Aunque el traje no es muy para invierno, dejémoslo así Este lo hice para las navidades de 2017, así que está bastante bien y no necesita ningún retoque Así a priori Y bueno, sin más tiración, esta es la camisa Era una camisa que ya tenía Iba a tirarla porque no estaba ya muy bien para vestir, pero para cosplay no pasa nada Así que, pues le corté las mangas, le puse esto Que esta tela está teñida, ¿vale? La teñí porque no necesitaba mucha cantidad de esta tela y pues preferí teñirla Y así iba a quedar del mismo color, bueno, no exactamente el mismo color porque cada tela absorbe el pigmento de forma diferente Pero al menos se nota que es del mismo, de la misma gama Y les cosí unas perlitas y unos adornos así como muy perlado y muy navidad y muy bonito y eso Espero que esté enfocando correctamente Pues la verdad es que está chulo Esta cinta del cuello No sé si se nota Es así como un poco transparente Pensé que quedaría más bonito porque además tiene así como un brillo así, no sé, en fin Y la puntilla que la compré blanca y la teñí No es porque dijera, ay voy a teñirla, no Es que aquí venden negro, crudo y blanco Y así, en puntilla bonita, ¿vale? En puntilla bonita Porque en puntilla, puntilla Esas que es cinta así las han fruncido y tal Los colores son como un poco, no sé, parecen un poco como baratos El material se ve así como muy plástico Así, vamos, que esto me parecía que iba a quedar más bonito Y es que directamente yo cuando veo a la tienda veo esas puntillas y digo ¡qué asco! Podría de hecho haberlo comprado por internet, ¿vale? Ya de este color o un color similar Pero es que se me ocurrió así de la noche para la mañana decir ¡Ay! Voy a hacer este traje, mira, tengo la tela para el chaleco Tengo la tela para no sé qué Tengo una camisa, tengo un tal, tengo un cual, ¿vale? Tenía un montón de cosas, tuve que comprar muy poca Me gasté muy poco dinero, era todo cosas que yo tenía Pero claro, esto me hubiera costado más barato y menos trabajo Si se me hubiera aburrido con más tiempo Pero bueno, no pasa nada Es mi destino teñir cosas en azul por navidades Luego el chaleco, como dije, pues tenía la tela esta También la de dentro y también la peludita Y los botones también los tenía Todo de diferentes trajes Y bueno, es porque peludito siempre tengo, siempre tengo Y pues es muy cómodo y muy calentito Luego la corbata Era una corbata, de verdad Lo que pasa es que, a ver, necesitaba muy poca cantidad de tela Me daba paro comprar tela suelta Y dije, o sea, cuando estaba comprando los guantes Vi una corbata y dije, oye, es del color que yo necesito Y cogí esa corbata, la destripé entera Y corté la tela como me salió de las narices Para poder aprovechar para el lazo del accesorio del pelo Porque así son del mismo color también Y bueno, esto también es la misma cintita que utilicé para el cuello Y es que así queda como más integrado con la tela de abajo Queda chulo Bueno, lo del pelo, ya que estaba hablando de la tela de la corbata Pues hice el lacito, las plumas Algunas las teñí de azul también Y la rosa le quise dar como un brillo No sé si se apreciará Le quise dar como un brillo pelado para darle como profundidad Y para, no sé, más bonito Y esto es cosa mía Pero es que lo tenía por ahí y digo, creo que queda bien Queda chulo Los guantes que los compré Si puedo comprarlos, lo prefiero Es una cosa que con mi máquina de coser es muy complicado Porque es una máquina de coser de mesa Entonces no es como estas más portátiles Que tienen un cajoncito, se puedes quitar Y puedes pasar cosas como una manga No Eso no se puede con mi máquina de coser Y es muy incómoda para ciertas cosas Y esta es una de ellas Luego pasó una cosa Y es que me di cuenta tarde de esto Porque depende de donde lo mires Lo tiene o no lo tiene Es como un poco en fin El cinturón Que era uno que ya tenía yo por aquí Mis gotas blancas mágicas Que son muy buena compra No son exactamente lo mismo que lleva Pero se parecen mucho Y siempre que puedo las uso Y la falda La falda está complicada Porque no quería que se le diera Por donde se abría y se cerraba Vale, entonces Pues me inventé un chanchullo Y es que tiene unos botoncitos Y se abre y se cierra por aquí Y luego Pues se vuelve a cerrar Y el patrón La verdad es que No es exactamente el patrón De la falda real Pero Es que tampoco El efecto que se queda la falda Tampoco es exactamente El de una falda fruncida Es muy raro Creo que no No sigue La lógica Física Real Esa falda Así que yo opté más por Por el efecto Opté más por el efecto Que por el patrón Y bueno Un montón más de cinta Un montón de De bies Y eso Y bueno Pues me lo voy a poner Hasta luego Vuelve Bueno pues Nada Este cosplay es muy cómodo El problema son los guantes Que si Tienes que recolocarte cualquier cosa O tocar la cámara Pues me molesta Si tienes que tocar cosas Quitatelo y ponte lo Porque si no se te manchan Y aún así se manchan Es un rollo Así Bueno y que la camisa Se me sale Sobre todo al bailar Y bueno Pero bueno Supongo que se entiende Que se me ha olvidado Decirlo antes La pieza esta En vez de ponerla En la chaqueta Que es lo que hubiera sido Más lógico Si lo puse a la camisa Porque si la camisa Se teñía un poco de azul Me daba igual Porque está tapada ¿Vale? Que si el chaleco Se manchase Sería más problemático Y con telas blancas En cosplay Con telas Que tienen un color Más fuerte Por ejemplo Rojo Siempre Las mancha Y no quería que pasase Lo mismo con este Así que Preferí ponerlo en la camisa Así bueno Como siempre Sin el peluca Y sin las cintillas Porque Para llevar esto Cinco minutos Me da Pereza Sinceramente Os lo digo Me da pereza Entenderme Os pongo una foto Y tenéis suficiente Y si no En los links Que pongo en la caja De descripción del vídeo Que para el cierre de la falda Estuve haciendo Un montón de croquis Hasta que dije Va lo voy a hacer así Creo que ya he dicho Sobre el traje Así que ahora Os voy a contar Pues sobre Honoka Sobre Honoka Si habéis leído Las descripciones De los bailes O Lo que he escrito En el blog Sabréis que no es Mi favorita Y supongo que Si habéis leído eso Sabréis el porqué Un día me ofrecieron Entrar en un grupo Y dije Así de primeras Dije Jo que rollo Porque Era el único personaje Que quedaba libre Y pues Había como varios personajes Que podían gustarme más Pero solo quedaba libre Con Honoka Y fue en plan Jo Pero luego dije Jolín Pues quiero hacer algo Con gente Y dije Bueno vale va Y bueno pues al final Como que le coges De gusto Personaje Porque es muy alegre Entonces ¿Cómo explicarlo? A la hora de bailar No me estoy planteando Voy a hacer esta cara Voy a hacer esta cara Pongo la cara De lo que estoy sintiendo En ese momento Entonces Eh Si ¿Pasa eso? Ve a saber No me tires la cámara Entonces ¿Qué pasa? Que cuando bailo Cosas que son más Alegres Me contagio Y Tiendo a tomar Una actitud Que es más Estilo Honoka Por así decirlo Entonces Por ese punto Si me llego a sentir Un poco Identificada Con Con esa energía Con su intelecto No tanto Ah Que me da un pinchazo ¿Qué haces bicha? ¿Qué haces? A ver Mírame ¿Me estás huyendo? ¿Qué te estás comiendo? Voy a saber No me tires Vale No pasa nada No pasa nada Gatos En fin La cuestión es que al final Le acabé cogiendo Un poco de bustillo Porque cuando se emociona Pues eso Y yo también me emociono mucho Lo que pasa es que Así a priori A mí Las que más me gustaban Eran Umi y Maki El problema es que Si soy bastante seria Pero con mis amigos No soy tan seria Como Umi Soy un poco más así Cuando no tengo confianza Entonces Realmente Así que al final No acabo de verme tanto como ella Además cuando pongo tan cara de seria Parece que está enferma Y pues Pero Maki sí que me gusta mucho Una de las cosas Por Por las que dije Uy ¿Y si hago este traje? Es porque el traje de Maki Se parece mucho Tiene ligeros cambios Y dije Y si en cierto momento Pudiera decir Y coger Ay Pues voy a ir de Maki ahora Con este traje Con ligeros cambios Podría Pues eso Ah Cigüeña Baja de ti Nanana Y bueno De look live La verdad es que No sé si contaros nada Porque creo que Lo conoce todo el mundo Es que está mi gato molestando Un pelo tuyo en la garganta Y me está molestando Si tú Mírame como quieras Y bueno Eso Que Cualquier Cualquier sugerencia De Cosplay Closet De Bahia y Leo De lo que queráis La podéis dejar En los comentarios Y bueno Que espero Que os haya gustado Mi cosplay Que os haya parecido Interesante Y si tenéis alguna duda De algo Que os gustaría Explicar mejor O lo que fuera Pues me lo decís Y pues Lo escribo Así que Hasta luego De Cosplay Closet Gracias por ver el video.